Yo creo que me creo más el Gunplank, ¿no? No creo que quieras jugar al Hard Engage que te puede proporcionar el Orr teniendo tanto rango con... Iba a decir con Komao, pero eso sería más en su vertiente de AP, pero sobre todo con ese Corki. Pero bueno, al parecer sí que van a optar por el Orr de otras cosas que te encajan más con el Komao. A mí sí que me convence bastante Long, porque sí que es cierto que si no comunización... Un poco de tu alcance, pero yo creo que no ha variado sustancialmente el muñeco desde que Beniduque se hizo ese tatuaje. Y de momento sus compañeros que van a asegurar el Heraldo de la Grieta, un objetivo que ha cogido también un poquito de importancia con el oro local que te da. Pero ya está pingueando un cambellado ese Dragón Infernal. Yo me quedo también sobre todo con la diferencia que hay entre ADC y ese Enfarmio. Son 25 súbditos que acabo de aumentar ahora que son 30, pero vamos al menos con la oleada que recoge la de abajo de la oleada Java. Se quedaron en torno a los 25, es muchísimo oro y a punto de cargar esa preferencia. Va a ser también ese primer Dragón de la partida para el equipo murciano. Así que tenemos intercambio de monstruos neutrales, el Heraldo que solo va a quedar el conjunto madrileño. Y Ukan que como decimos se va a quedar con este primer Dragón de la partida. A ver cuál va a ser el segundo Dragón si es de Oceano Giestex. Ha cogido el paquete, así que a lo mejor Ukan quiere pelear este segundo Dragón. Y también fijaros, por cierto, el marcador de farmeo de Hattris. 153 súbditos, es buena la prisión glacial ahora. Cuidado porque se lo pasa con la falange imperial. Parte en dos ahora mismo a la freling del equipo de Kaze. Flashea para nada, se va a acabar muriendo a la primera sangre que se la va a quedar Java. Se la va a quedar el tirador del equipo de Kaze. Primera sangre para el equipo de Superliga. Segunda el corte inglés que se quiere llevar también el segundo Dragón del encuentro. Mucho cuidado con Ukan que quiere defenderlo, ¿no? Ahí está exactamente, se pone un poquito. Es una situación de cuatro contra cinco. Es que encima está bajando Jax. Teleport por parte de Doxy para juntarse con sus compañeros de equipo a la torre de tierro del carril inferior. Parece que quieren pelear, ¿no? Con garra. Este segundo Dragón se mete Zyker dando vueltas con el ciclón. Mira la llamada del dios de la forja. No caps varios. También saltaban por los aires. Dual y Zamulek. Anansi que está muy debilitado. Se vuelve de oro. Salta Raven con el farol dándole vueltas en contraataque. Zamulek ha acabado con la vida de Santas. Zamulek sigue pegando. ¡Zamulek! ¡1 de vida! El escupitajito. Se lleva la doble. Sigue escupiendo. Ahí. Se ha llevado dos kills a base de ñapos. Y vomitadas. Es el personaje que es. No lo digo yo. Es con Ma'o. Y se van a llevar el dragón con esto. Solventa la papeleta el equipo de Ukan después de que Hatrix no activase esa mega valquiria para evitar el CC por parte de Anansi. Con fallo del midlaner. En este caso que ha arreglado Zair con una iniciación muy decisiva, ¿no? De apretar el gatillo en cuanto ves a alguien quizá un poquito fuera de posición. Midiendo bien el daño para intentar acabar rápido con Anansi. Así que acelerando más mellado a un Kojmao que tiene dos kills, se ha llevado placas y tiene… Básicuenta minios, eh. Si Twitch hace ratatataco a la ulti, ¿cómo hace Kojmao? ¡No me digas wow, 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 wow! Por la skin, por favor. ¡No me digas eso! ¡Uy! ¡Zair se vuelve a meter con otro ciclón magnífico! Puede acabar estallando. Se lo llevan por delante los de K6 eSports. Zamulek no llegaba por la zona. Creo que ha sido optimista. Un poco calentado por parte de Zayguer ahora y teleportar un tanto innecesario por parte de Reimen, pero bueno, al final entendible teniendo en cuenta que se podía venir pelea. Finalmente utilizan este segundo heraldo en la parte superior que debería caer, teniendo en cuenta la superioridad numérica del equipo de Casemiro. Y mientras tanto, Jaba tranquilo recogiendo soleada en la calle central. Hasta aquí nos cabe más, no quiero problemas. No, pero es que esto es un 4 contra 3. Digo, a lo mejor quiere seguir metiendo presión aquí el equipo madrileño en la zona superior del mapa, pero parece ser que no va a ser así. Lo está haciendo precisamente... El Drapa tiene que flashear fuera del alcance de este Koguau y Ananásic que está pillando el mangual, pero con los dientes. Quiere tirar una ulti y no sabe ni a quién. Parece que baja los brazos el equipo de Casemiro o se la van a jugar al 50-50 porque están todos pusheando a través de la calle central. No quieren dejar que Ananásic se acerque a ese dragón mientras el resto del equipo de Casemiro asegura la torre de Tier 1 de la calle central y sobre todo corta las rotaciones del resto de UCA. Puede ser Tier 2. No te sale nada rentable. Yo creo que este intercambio tal vez si tiras la segunda... Yo esto me parece que le puede salir muy mal a UCA, ¿eh? Veremos a ver. Contesta también Revin con teleporta a la espalda. Es un 5 contra 5. UCA va arriba, casi abajo. Ahora mismo como en la Superliga. Arriba UCA, abajo. Cuidado el equipo de Casemiro, la que ahora queda bastante buena. No la puede volver porque la prisión en la celación perfecta. Espectacular el doble no que por parte. Cuidado con Zamulek. Se puede acabar muriendo en el Skullu. Un relación magnífico. Se acaba muriendo finalmente por el... Ignite. Ha sido muy buena la iniciación del Ruso. Salta Revin. Quiere llevarse la vida de Lulu. Veremos si no puede conseguir Falange Imperial. No es lo mejor del mundo. Quien para Revin. Esto que le va a salir muy bien a los chicos de Kaze. Doxy que tiene que gastar el destello. Hadric que quiere pegar a Nanasic. No va a ser posible. Se acaba muriendo. Contesta el mono finalmente. Revin en la esquina. Que se va a llevar la vida también de Doxy. Se va a apuntar la doble. En lo que no va a llegar finalmente por parte de Orr. Le sale muy bien esto a los chicos de Kaze. Solo acaba vivo Zyger. Vamos a ver que quiere hacer finalmente el jungla español. Que no tiene pinta de que se pueda meter en el foso del dragón. 6-4 en el marcador de kills. Le sale muy bien esto a los chicos de Kaze. Ya te decía yo que se me ha escabado la tragedia. Te vas a meter aquí ahora mismo contra un Kaze. Que está fuerte. Que está potente. Que tiene controlado el río. No tienes nada de visión. Y la tragedia... Es que no se le ha dado a Zamulek. Y por eso se acaba muriendo. A ver. Yo creo que Zamulek se va a morir igual. Ojo aquí. Shurelya para intentar escapar. Se han llevado la torre de medio. Ojo el noca. A ver si es bueno por parte de Doxy. Vamos a ver. Mi duke. Que podría acabar muriendo. Es muy buena la premura. Fíjate cómo buscará Zamulek al perrito. Ese que ha encantado. Cuidado con Revin. Se queda melee. Puede meter el stun. Puede ser uno triple. Solo conecta con dos personas. Pega muchísimo. Cuidado con el polaco. Mientras tanto acaba atrás. Que se consigue meter una doble. Se ha llevado la vida del tío de la farola. Ha sido un 3 por 1 en la jugada. De nuevo le sale bien esta pelea. A los chicos de Caset Fernando. Mucho cuidado. Porque podríamos tener el 1 a 1 cerca de la serie. Qué diferencia hay. Cuando Santa se lleva un campeón playmaker. Y cuando lleva otro como una Nami. Espectacular el combo. Que ha hecho ahora el support. Para pillar de nuevo a los carries. Desprevenidos. Teamfight. Nasor. Están muy por delante en el marcador. Van a ser aproximadamente 6.000. 7.000 de oro. No hay más. Tienen la partida muy encarreglada. Muy, muy, muy encarreglada. Efectivamente. No desatenderlas. Ojo Hadris aquí. Que colapsaba Raven. De hecho. Sobre el abuelete. De hecho Hadris que tengas cuidado. Con el casting que pilla. Vamos a ver. De nuevo la prisión gaseal. Que ha sido bastante buena. Ojos en Zamule. Como siempre. Cuidado con el paquete de Hadris. El noruego que tiene. Y encima la Super Valkyria en sus botas. ¿Qué quiere hacer Santa? Buscando un flanqueo. No es el mejor del mundo. Empieza ahora mismo el dragón. El equipo de Ukam. Que le ha golpeado. Mucho cuidado porque Miniduke está haciendo prácticamente de frontlane. Hadris buscando un flanqueo magnífico. Veremos a ver. Que es sin menta. Tenemos teleport a la espalda. Esto que puede ser clave. Entra a seguir con todo. Se ha equivocado. Espectacular. La foranja imperial. Dios santo. Lo que está pegando Hadris. Miniduke un toquecito. Cuidado con Zamulek. Se queda vivo. Y esto que pinta bien. Veremos si puede acabar sobreviviendo. Tienen que gastar el destello. Flash se arriba. Y evita el knockout. Y se apunta al asesinato doble. Tienen que escapar de la zona. Mucho cuidado porque Miniduke se quedaba tiritando. Español que acaba vivo por los pelos. No lo estamos viendo. Pero se está pegando. Si no me equivoco. Raven con Doxy. A ver que está ocurriendo allá arriba. Pínchamelo. 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 Sigue aguantando. Tenemos teleport a la espalda. A ver si le sale bien a los chicos de Ucam. A ver si le sale bien a los chicos de Kaze. Ha evitado finalmente el knockout con el derrame surimeño. Cuidado porque salta el polaco. Se va a acabar muriendo el top líder de Ucam. A ver que se inventa ahora mismo. Santas con la entrada grandiosa. La kill para Miniduke. La kill para Ismael. Solo queda Ziger. A ver que se inventa ahora. Pinta imposible para Ucam. Va a ser un ace para los chicos de segunda. Un ace para Kaze. Porque quieren colocar el 1-1 en la serie. Cuidado, 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 cuidado. Porque podría salir. Quién sabe. Si no, la sorpresa en el día de hoy. Van a buscar el inhibidor en la ball lane. Se han quedado Miniduke y Ananasik a mirarlos mal y morirse. Se ha otra vez separado Ucam. Una verdadera barbaridad. Zamulek está pegando lo que le apetece. Está escopiendo a Miniduke. Miniduke que puede morir. El siguiente gapito que no ha impactado. El siguiente gapito que tampoco ha impactado. Pero al final de tira de la W se lleva el shutdown sobre Azir. 950 a 2. Fagín de Mercurio que aparece en manos de Zamulek. Tiene ya también el mítico. Ahora mismo Zamulek tiene que haber pegado un glow up tremendo. Porque ha pillado el mítico con todas las pasivas. También tiene Ángel de la guarda Raven. Así que esto va a ser muy importante para el tiro de la farola. La salta con todo. Veremos a ver qué está haciendo Zamulek. Pegando al otro lado del muro. Pero la prisión que ha tenido es bastante buena. Se lo quita con el Fagín de Mercurio. Cuidado con Zegar porque se puede acabar miniendo. Tiene que smithar finalmente el Nashor. Mientras tanto Dual que se atira a sí mismo en la definitiva. Miniduke que pasa al perrito. Y lo acaba matando finalmente. Esto que va a ser de Kaze. Posiblemente tengamos el 1-1 en el marcador. Los Super Minions entrando por debajo. Puede ser el punto y final. Quieren buscar la vida de Hatrix. Quieren buscar la vida de Dual. Todo apunta. Que sí. Que vamos a tener serie. Que Kaze quiere estar en Super Liga. Veremos si lo puede conseguir. Dual en problemas. Tira el curar. Se acaba muriendo el Super Español. El ruso que quiere más. Salta el polaco también. Quiere llevárselo bien luego. No aguanta nada. Ace para Kaze. Tenemos serie. 1-1 en el marcador. Victoria para el conjunto de Super Liga. Segunda del Corte Inglés. 1-1 en este mejor de 5 entre ambos equipos. Aquí lo celebra Carlos. El director deportivo con el jugador ruso. Con Ananasi que ha estado bastante fino. Con Ananasi.